Foto arcoiris con marca de agua y que te ocupe en toda la pantalla Esa varita mágica hace magia, HDR en focos estirada Tu trabajo es hacer dibujitos, tu trabajo es hacer dibujitos Tuve que vencer la velocidad de la luz, lo quiere para ayer, me toca cargas con la cruz Uy, eso es muy caro, mi primo lo hace más barato, esa fuente no está mal, pero me gusta más la Comic Sans Me dicen que quiero unos cambios, y el tío se sienta a mi lado Tengo fotos o pilo algo, me dicen Chacho Hacen luego más grande 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 Quiero que sea tan grande Que mi vista no alcance a ver Texto verde sobre fondo rojo, tipo gracia de WordArt Nuestro el burro ya estaba bien todo, eso me hizo sospechar Uy, eso es muy caro Uy, mi primo lo hace más barato Uy, esa fuente no está mal, pero me gusta más la Comic Sans Me dicen que quiero unos cambios, me dicen que quiero unos cambios, y el tío se sienta a mi lado Mente el nuevo amigo, me dicen que quiero unos cambios, y el tío se sienta a mi lado Proverte para mi familia Hacen luego más grande Hacelo más grande Hacelo más grande Hacelo más grande Raja Raja ¡Suscríbete al canal!